Bueno, yo creo que esto es importante porque todo debe informar y siempre estar con la ciudadanía para poder hacer las cosas y que se hagan las cosas bien. Si así se lo hace, pues todos los seres humanos estaremos de acuerdo con la forma que están trabajando. Eso es lo importante y nosotros buscaremos siempre, al menos con la operación de barrio, siempre lo que hemos buscado con los alcaldes anteriores. Nunca nos dieron la oportunidad para conversar ni dar las necesidades que nosotros tenemos con los sectores. Estamos tomando en consideración a todos los presidentes de las diferentes organizaciones sociales aquí del Cantón Quirindé en la participación del presupuesto 2024 y felicito antemano la acción del alcalde por tomarnos en cuenta actuales. Aquí se eligió el Consejo Cantonal de Planificación de Quirindé, que lo preside el alcalde Ronald Moreno y dentro del proceso de participación los asistentes eligieron en representación de la ciudadanía a Pablo Limones como suplente Cristóbal Rodríguez, Jonathan González como suplente María Esther Bautista, Julio César Quiñones y como suplente Freddy Moreira, quienes estarán vigilantes ante las decisiones del presupuesto en bien de los ciudadanos. Me comprometo en trabajar en beneficio de la ciudadanía en que vaya en acorde a las actividades y vuelvo a reiterar el agradecimiento muy frial al alcalde y a toda la ciudadanía que me dieron este espacio para poder trabajar en beneficio de la sociedad. Yo como autoridad y gobierno de la zona canandés me siento bien agradecido con este alcalde que en presupuesto o cualquier necesidad que tenga de la gobernación me invita. Y yo, con este, y nos seguimos trabajando y más unidos que nunca. Democratizando la gestión pública y promoviendo la inclusión social a través de la participación ciudadana. Realmente felicito yo la participación de cada uno de ustedes, agradezco el tiempo de ayudarnos a confirmar esta asamblea ciudadana que es importantísimo para nuestro cantón, socializando de a poco y que seamos nosotros los clientes, los propios arquitectos, de construir nuestro cliente, planteado de parte nuestra como alcalde y como ciudadano, como alcaldía ciudadana.